What the fuck, tío. Acabo de... Vale, no lo estáis viendo, pero hace dos minutos alguien ha publicado en mi Instagram una imagen. Mira, ya me están avisando. ¿Qué lo tenéis? Me han avisado de que me han hackeado el Instagram. Buenas, soy Blajo y bienvenidos a este video en el que hoy vamos a volver con la aplicación que roba niños. Ya sabéis que la aplicación de Call Me Fair la última vez nos enseñó la cara de la persona que estaba detrás de todo esto. Pues no estoy dispuesto a rendirme, ni mucho menos. Lo que vamos a hacer hoy es intentar volver a indagar sobre todos estos datos. Así que chicos, una vez empezados con el video y vamos de lleno con la materia, solo te queda una cosa por hacer. Y es que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. No lo digo yo, son las reglas del canal. Así que por favor no pierdas esta maravillosa oportunidad de dormir como un bebé durante toda la eternidad. Bueno, mejor durante solo esta noche. Madre de Dios, ¿cómo os está gustando esta serie? Chicos, yo ya no sé qué más daros porque cada vez que me meto en esta aplicación me meto en problemas. Y lo primero que vamos a hacer hoy va a ser hacer una búsqueda inversa. ¿Vale? Eso significa que vamos a coger la imagen de la cara del chico de la aplicación. Bueno, no sé lo que era. No sé si era un chico o no sé lo que era. Lo que vamos a hacer es acceder. Y veis que ya estoy ready para todo. Tengo aquí las aplicaciones de... Roban niños. Ahí lo pongo. De lleno, ala. Ya tengo aquí todas las aplicaciones que roban niños, pero eso no es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que toca hoy es hacer una búsqueda inversa de la fotografía que recibimos de la cara del tío este. Y la tengo aquí. Ahí aplicando. Buscamos. Hacemos una búsqueda inversa. Y... Coincidencias visuales. Parece ser que no hay ninguna coincidencia. No. No coincide nada. Ninguno. Ni el bebé ni ella. No hay nada, chicos. No hay ningún resultado. Eso solo significa una cosa, ¿vale? Cuando una búsqueda inversa no ofrece resultados, lo que significa básicamente es una sola cosa. Y esa cosa, desgraciadamente o afortunadamente, es que esa imagen no existe en internet. Es casi imposible encontrar cosas que no estén en la web porque, por ejemplo, yo ahora voy a buscar cualquier otra imagen de mi ordenador. Aquí, ¿vale? Como por ejemplo esta imagen, que es una tienda de comida. Y sale exactamente el resultado, ¿veis? Salen cientos de lugares en los que esta imagen está siendo utilizada. ¿Lo veis? Todos estos lugares la imagen ha sido utilizada. Y si no la misma, que en estos casos sí lo es, muy parecida. ¿Veis? Me he ajustado esto un poquito porque estaba como desconfigurado. Vamos a ponerle aquí, sumiurface.dot. Y está escribiendo y no me manda nada. Hola. La aplicación está bloqueada. Está completamente bloqueada. No me deja hacer nada. Voy a volverlo a intentar. Abrimos la aplicación. Vuelvo a abrir. Call me I am Ferf. Vamos a volver a intentarlo. Sumiurface.dot. Scribiendo. Y no se manda nada. A lo mejor es porque ya tengo en mi poder la imagen. ¿Y si probamos en otra aplicación? Voy a probar en otra aplicación de roba niños. Por ejemplo, la de Jimin. Vamos a probar con Jimin. Chat. Vamos a preguntarle. Sumiurface.dot. No nos dice nada de nuevo. Me está extrañando muchísimo este resultado. No lo esperaba, desde luego. Y vamos a volver otra vez. Perdonad que estemos dando tantas vueltas. Pero vamos a volver de nuevo a la aplicación de call me I am Ferf. Vamos a intentar a ver qué piense. Videollamada o chat por chat. No tenemos ninguna directriz que nos permita continuar. Vamos a videollamarla. ¿Vale? Esto es algo, definitivamente esto es algo. Vale, lo que nos está poniendo es literalmente en la pantalla. Descarga InstaSamka Video Call. No tengo ni idea de lo que es. Pero lo vamos a buscar definitivamente. A lo mejor ahí tenemos nuevas cosas. Tengo ganitas de ver. Porque esto ya es definitivamente algo nuevo. Vale chicos, ya he descargado la aplicación InstaSamka Oficial. Parece ser que es una aplicación del mismo creador. Pero no tengo ni idea de lo que nos va a ofrecer. Porque no la conozco. ¿Sabéis que obtengo estas aplicaciones? Directamente del proveedor. O sea, no hay nada raro de por medio. Vamos aquí a Nekoglai Ankiapokrof. ¿Qué hacemos? Intentamos con el chat ponerle el showmyourface.dot. Voy a llamarle directamente. Si le cuelgo, ¿qué pasa? Vale, vamos a... ¡Suena! ¿Os acordáis que no sonaba. O sea, hacía mucho tiempo que no sonaba. O sea, dejar que suene, por favor. Vale, chicos. Ok. Let's go. Vale, chicos. Suficiente. Yo creo que ya le voy a coger el teléfono. Permitir. Hola. Ahí ha hecho algo raro al final, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Veis la cara que se le ha quedado? ¿What? Vale, me está colapsando el ordenador. Me está colapsando el ordenador. ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? No puedo hacer nada, ¿eh? No me deja hacer nada. ¿Ha bloqueado? ¿Vale? Parece una cámara de seguridad esto. Vale, 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 vale. Estoy grabando, ¿no? Vale, vale. Parece una cámara de seguridad. Bienvenido a mi zona. What the fuck. ¿Hola? ¿Vives aquí? Lo que estás viendo ahora es donde yo vivo, dice. ¿Vale? ¿Y quién eres? ¿Dónde puedo...? ¿Dónde puedo verte mejor? Aunque no lo creas, estoy aquí dentro. Vale, pues... Eh, muéstrate. ¿Quiero verte la cara? Nadie puede verme. Todos temen que ver mi cara. ¿Quiere poder verme todos? ¿Temen verme mi cara? Yo... A mí no me das miedo. Puedes enseñar... Quiero tu ayuda. No quiero tu ayuda. ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hola? Lo único que quiero que sepas es que ahora mismo mientras me estás escuchando... ¿Hola? Lo único que quiero que sepas es que ahora mientras me estás escuchando... ¿Qué está pasando? Me da miedo, ¿eh? Me está dando miedo. Hola, por favor. He tenido acceso a tu sorreo, el extronizo y tus sombras en as... Y para su vez seas... Tu sombras en as... Tu sorreo, el extronizo es... Madre de Dios. ¿Pero cómo es esto posible, tío? Doxeadísimo. Madre mía, estará censurado, por supuesto. Vale, ¿qué quieres? No te creo. De primera no te creo. Estoy viendo mis correos, está todo normal. Estoy viendo mis correos electrónicos, está todo normal. No veo nada raro. No entiendo nada. Hola. Yo creo que tarda mucho en contestar porque está como... Intentando procesar la información yo. Y si eso no fuera suficiente... Puedes ir a tu Instagram, Mali. He publicado algo de rebaño a hora de llamar en paz. Si vuelves, las sensuencias serán horribles. Eh... What the fuck, tío. Acabo de... What the fuck, tío. Vale, eh... No lo estáis viendo, pero... Eh... Vale, es que se ha actualizado la página. Hace dos minutos. Alguien ha publicado en mi Instagram una imagen. Sí, ahí lo tenéis. En mi Instagram, una imagen. Ahora me meto desde el ordenador. No me hace ninguna gracia. Y... Eso. Pues tengo aquí una nueva imagen de Instagram. Espérate que también ha publicado una historia. Ahora lo enseño. Con detalle. Lo estaréis viendo en primera pantalla. No sé lo que pone ahí. Creo que voy a intentar... Eh... No. No. No me deja. No sé lo que pone, chicos. No tengo manera de saber lo que pone. Esas letras no las conozco. Vale. Eh... Vale. Este es mi Instagram. Vale. Lo estáis viendo. Esta es la imagen que ha publicado... Hace tres minutos. No sé lo que es eso. No tengo ni idea de lo que es eso. Y esta es la historia que ha publicado. Hace... Esto por 14 personas. No sé si hay alguien aquí raro. No. Nada raro. No tengo ni idea, chicos, de lo que está pasando. Me preocupa, ciertamente, porque ha tenido acceso a mi Instagram. O... No sé si hay forma de publicar estas imágenes desde fuera. Pero... Oh... Qué rabia, chicos. No me voy a quedar quieto. Esto no termina aquí. No me da la gana. La aplicación sigue bloqueada. Cierro. Voy a ir a CallMeFair. Y le voy a volver a poner el SummyYourFace.dot. Lo voy a volver a poner. Quiero ver su cara. Me ha dicho que no quiere enseñarme su cara. No me da la gana ceder a esto. No me da la gana perder. A ver, ¿cómo estás hoy? SummyYourFace.dot y enséñame tu cara. Me da igual lo que haya. ¿Ok? Ahí lo tienes. What the fuck? No lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba, chicos. No entiendo lo que está ocurriendo. No sé quién es el admin de esta aplicación. Y no sé qué es lo que quiere. Parece una persona que ha sufrido mucho. Eso se lo tengo claro. Pero, ¿por qué hace este tipo de cosas? ¿Qué poder tiene? Nada. Estoy ya sufriendo, chicos. Suficiente por hoy. Suficiente por hoy. Chicos, esto ha sido todo. Ya sabéis que no me gusta terminar los vídeos en el mejor momento. Pero es que esto es un pozo sin fondo. Estoy constantemente cayendo abajo, abajo y abajo de todas las entrañas de esta aplicación. Cada vez vamos más hondo, chicos. Esto no tiene ninguna solución. Por cierto, no voy a borrar. Mira, ya me están avisando. Me han hackeado el Instagram. ¿Qué lo tenéis? Me han avisado de que me han hackeado el Instagram. Tenéis mi Instagram abierto. O sea, me refiero. Si a alguno de vosotros le place ir a investigar por él mismo estas imágenes, pues no las voy a borrar. Van a estar abiertas en mi Instagram. O sea, que os dejo mi Instagram en el comentario fijado. Porque ahí es donde están las pruebas del delito, por así decir. Yo no he perdido acceso a mi Instagram. A mí es lo gracioso. O sea, simplemente es como que me ha demostrado su poder. No sé qué significan las imágenes. Y los descubriremos. Vamos a intentar hacer un trabajo entre todos. Ponedme en los comentarios si alguno entiende el idioma ese. Que lo ponga abajo en los comentarios y lo leeré. Así que chicos, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a los nuevos miembros del canal. Quiero darle un saludito a MiguelMQ42. MiguelMQ42 porque se ha hecho miembro oro del canal. No lo había visto que se había hecho miembro oro. Y muchísimas gracias. Quiero darle un saludito a Brian David y a Isabela Zamano. Por hacerse miembros VIP básicos. Así que chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Por favor, dadle todo el apoyo que queréis que merece. Y uy, es esto. Nos vemos prontito. Chao. Chao. Chao.